Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos? En el presente video quería informarles que en las últimas horas se supo la noticia por parte de la cuenta de Instagram de Álvaro AAA que Silvestre Angón no habría llenado su boletería para un concierto en la ciudad de Venezuela pues el locutor lo hizo saber por parte de esta noticia en Instagram Álvaro AAA, San Juan de Cesar, La Guayera, Colombia Cancelan concierto de Silvestre Angón porque solo vendió 30% de boletas Abajo dice Álvaro AAA, también lo publico, no es el primero ni el último Arroba Silvestre Angón, anda pues, Carlos Blum, Basilio Hortapaz, muy bueno Los éxitos y los tropiezos hacen parte del diario Vivir Y en los comentarios le pusieron, está el barro duro, ¿dónde fue eso? AAA Entonces ahí, Álvaro AAA le dicen que se fue en San Cristóbal, Venezuela Eso es verdadero, no todo puede ser taquilla llena Como nunca faltan los seguidores del cacique en todas partes hubo uno que publicó Aquí abajito dice El que nunca canceló un evento por falta de público fue el cacique A ese monstruo no lo igualan y lo supera nadie De igual manera, es muy extraño que esto le suceda a Silvestre Angón Pues recordemos que tiene mucha fama, mucho reconocimiento Hace un buen espectáculo Pero bueno, quizás no está la situación de mejor manera en Venezuela ¿Ustedes qué opinan mis amigos? Los leo Déjanos en los comentarios Ustedes saben que estoy pendiente de todo lo que publican Dios los bendiga y hasta un próximo video